El profeta Elías está aquí. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía da la seguridad de que Elías será enviado antes de la venida del grande y terrible día del Señor. ¿Cómo sucederá esto? Debemos considerar la forma en que Elías fue arrebatado para darnos una indicación de cómo se manifestaría su regreso. En 2 de Reyes 2.11 leemos. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías subió al cielo en un torbellino. Un torbellino es una tormenta, y hay una tormenta de bomba ciclónica prevalente llamada Elliot, que afecta a los Estados Unidos actualmente. Elliot es un nombre de género neutro de origen hebreo que significa, el Señor es mi Dios. Originalmente es un nombre bíblico derivado de Elías. Esta tormenta sin precedentes es la manifestación del regreso de Elías. La prefiguración de lo que está por venir a medida que se acerca el grande y terrible día del Señor. La gobernadora del estado, Kathy Ocolt, dijo que la tormenta pasará a la historia como la más devastadora. Les invitamos a visitar el sitio web granjanubeblanca.org para aprender cómo se está cumpliendo la profecía bíblica y a unirse a la misión de Elías para este tiempo de mantener en alto la imagen de Dios en medio de un mundo depravado que se dirige rápidamente a su destrucción. El día de hoy es el día de hoy es el día de hoy.